Después de que el Instituto Nacional Electoral le ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar la posdata que colocó desde el pasado 26 de septiembre en las conferencias matutinas, este atendió por fin la determinación del órgano electoral al retirar dicho mensaje. Desde el martes pasado, el presidente incluyó en su conferencia de prensa una posdata, la cual se mostraba inmediatamente después de otro ordenamiento que el árbitro electoral le obligó a colocar a la presidencia. No obstante, el mensaje ya no se mostró en ningún canal del gobierno federal ni del presidente. Al comienzo de la conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que ya no se mostrará más este mensaje, a pesar de que en un primer momento pidió proyectar por última vez la posdata. Sin embargo, después lo reconsideró y prefirió que no se proyectara. Se mantuvo un tiempo, pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está en favor de la corrupción, del amiguismo, el nepotismo, si no se le tiene amor al pueblo. Así la información desde Palacio Nacional. Los saluda como todos los días Ángel Molina.